El tratamiento de la hidrosadenitis depende de la gravedad de la enfermedad. Hay personas que sólo tienen lesiones en una zona determinada. Lo trataremos con tratamiento tópico, es decir, tratamiento local, con antibiótico, medidas generales, una buena limpieza de la zona y de las lesiones. Pero lo normal es que tengan varias áreas afectadas, las lesiones sean más importantes, más inflamatorias y debemos hacer tratamiento sistémico, muchas veces con antibióticos, pero también utilizamos fármacos inmunosupresores y fármacos biológicos en los últimos años que han mejorado todos ellos la calidad de vida de los pacientes al ser eficaces y fármacos seguros.